Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí en esta novena conferencia de CLACSO, en este caso, en este foro de los grupos de trabajo de salud de CLACSO, Estudios Sociales para Salud y Soberanía Sanitaria. Somos dos grupos de trabajo que hemos incursionado en el mundo ya formalmente de las ciencias sociales para tener una presencia, puesto que nuestra perspectiva para estudiar los procesos de salud está instalada sobre el pensamiento crítico y entonces hemos desarrollado, llevamos el grupo de trabajo Estudios Sociales de la Salud aproximadamente 10 años en su pertenencia de CLACSO y también el de Soberanía Sanitaria y hemos producido pensamiento crítico en el marco de la academia, los movimientos sociales, en distintas perspectivas. Este foro que planteó el grupo de Soberanía Sanitaria, nos invitó a formar parte de él, que tiene por función cumplir una de las cuestiones que hacemos habitualmente en CLACSO y es encontrarnos, poder tener un diálogo, un encuentro, un intercambio de pensamiento sobre los procesos sanitarios en curso en la región. Estamos en una región profundamente convulsionada, después de dos años de pandemia, que ha afectado profundamente las condiciones de vida de nuestra población. Estamos seguramente en condiciones más deterioradas en términos sociales, de las condiciones de pobreza, con problemas también en términos de la situación alimentaria y con conflictos políticos en rechazo a las políticas neoliberales en los últimos 40 años en nuestra región, que han dejado un saldo de destrucción en distintos ámbitos, especialmente en el tema de la destrucción de las instituciones del Estado para poder cumplir su función hacia la violación. En ese sentido, también estamos frente a procesos muy importantes de, seguramente, la segunda ola, o no sé cómo la podríamos calificar, de retorno de procesos progresistas en nuestros países, muchos de los cuales están con gobiernos nuevamente progresistas y tenemos en curso pendiente la situación próxima de definición en Colombia, en Brasil y en el proceso constituyente en Chile, por mencionar solo algunos. También en México estamos viviendo un proceso de transformación muy importante, caracterizado por, como lo ha dicho el presidente López Obrador, primero los pobres y recuperar el poder del Estado, de un Estado que preste y cumpla sus funciones a través de sus propias instituciones, no de terceros, que podamos restablecer los derechos en general y específicamente en el tema de la salud, a través de atención médica y medicamentos gratuitos. Estamos en este empeño, no es fácil, hay una serie de contradicciones que tienen que ver con los intereses propios del gran capital internacional y nacional instalados en nuestros países que se resiste desde luego a soltar el poder y por lo tanto los recursos y por otro lado las reacciones de los distintos grupos nacionales de cómo afecta o percibe la política de primero a los pobres y que se sienten a veces afectados por políticas particulares del gobierno. No es fácil, estamos en una lucha y en el tema de los sistemas de salud y estamos también en un empeño. En la Ciudad de México hay un esfuerzo muy importante por dar continuidad a estos procesos que se iniciaron del 2000 al 2006, cuando López Obrador estuvo encargado de la ciudad, Cristina Laurel, en la Secretaría de Salud, y ese empeño se ha recuperado. Escuchamos una magnífica exposición de la Secretaría de Salud Oliva López el otro día donde nos contaba los avances, la recuperación de los esfuerzos que se habían perdido desde entonces y cómo están implementando la política de salud nacional. A nivel federal, bueno, aquí tenemos la magnífica presencia de nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que es uno de los personajes más importantes de la política de salud a nivel nacional, que manejó la pandemia y que tiene seguramente en su momento mucho que decirnos. Les agradezco mucho su presencia, soy Paralina Pételga, una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo de Estudios Sociales para la Salud y trabajo en la UAM Xochimilco en la Maestría de Medicina Social y el Doctorado en Salud Colectiva. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos y todas, a quienes están aquí presentes y quienes nos están siguiendo por el stream de los diversos, más de 20 canales de claxo, un placer estar cerrando una semana muy intensa, es decir, para todos y todas quienes hablan Gonzalo Basile, de la coordinación del GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria junto a Marín Larriera Díaz, que ahora haremos la presentación del panel. Un placer también en el sentido de que tantos del GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, como el GT de Estudios Sociales de Salud, un poco este foro hace las veces también de cierre, de una semana y media que hemos estado con actividades, en muchos casos, con muchas actividades. En nuestro caso, logramos comenzar con una conferencia de pensamiento crítico en salud, en el contexto de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, eso después nos llevó a una serie de cuatro foros que tuvo nuestro GT y todos los espacios Inter-GT que tenemos. Y un poco el foro de Salud Colectiva y Soberanía Sanitaria lo pensábamos un poco como la forma del cierre de esta semana, juntándonos a compartir, a reflexionar, a discutir, a pensar conjuntamente y colectivamente. Así que un placer estar acá con cada uno y cada uno de ustedes en esta mañana. Entonces rápidamente vamos a ir a la presentación. Un poco la idea es que yo ahora me iré unos minutos a ver cómo conectamos a Álvaro, porque sé que me van a retar por el tema del stream. Pero básicamente vamos a ir presentando a nuestras dos panelistas de la mesa de apertura presenciales. Voy a empezar con Marimilda Rivera Díaz. Marimilda, bueno, tiene grado, posgrado, maestrías, doctorados en el campo de la salud y las ciencias sociales. Actualmente Marimilda es investigadora, directora del programa doctoral de salud pública, enfoca básicamente de determinantes sociales de la salud, con enfoque en determinantes sociales de la salud, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Junto a Marimilda ya hace varios años que co-coordinamos el geste de salud internacional y soberanía sanitaria. Así que les doy la palabra a Marimilda para darnos esta apertura. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todes. No me voy a presentar porque ya Gonzalo hizo esa introducción, pero mi saludo al doctor Hugo López de la Secretaría de Salud de México y también a Álvaro Terrazas, que en algún momento tendremos, del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. También a Carolina, un abrazo. Y a Gonzalo. Para mí es un gran honor, ¿verdad?, darle la más cordial bienvenida a este Foro de Salud Colectiva y Soberanía Sanitaria y el Panel de Derecho a la Salud. Y me disculpan, pero esto se me empaña. Voy a ver si me puedo bajar esto porque no puedo. El panel de soberanía, perdón, al Foro de Salud Colectiva y Soberanía Sanitaria y el Panel Derecho a la Salud, Tensiones y Desafíos entre lo Público, lo Colectivo y el Mercado, oficiado, como bien decía Gonzalo, por nuestro JT, el cual es una red de trabajo con cerca ya, y decía ayer en otro panel que teníamos, de 138 investigadores e investigadoras, hemos ido creciendo a lo largo de estos pasados seis años y alrededor de unos 24 centros de investigación, unidades académicas y organizaciones especializadas de la sociedad en 17 países de toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Además, contamos con la participación de universidades y centros, tanto de España como de Portugal. Tenemos investigadores que han participado y están integrados a nuestro grupo de trabajo. Nuestro grupo de trabajo surgió en el 2016 con la misión de desarrollar una nueva plataforma de formación, de investigación, de estudio y también de acción en el campo de una epistemología de la salud ecolonial desde el sur. Nuestro objetivo básicamente es producir una nueva mirada entre lo que es la descolonización, la emancipación, la autonomía y la soberanía en el campo de la salud, y dirigirnos hacia una nueva concepción de la salud internacional sur-sur. Y ahorita voy a explicar qué es eso de la salud internacional sur-sur. Como investigadoras e investigadores del grupo de trabajo, no solo nos dedicamos a profundizar en los problemas de la salud colectiva, de los problemas de salud de las poblaciones y de los sistemas y políticas de salud, temas que obviamente son medulares en nuestros trabajos, sino que también estudiamos y accionamos sobre aquellos determinantes globales y esas dinámicas y agendas que ya bien conocemos instaladas del norte global en las políticas y sistemas de salud de nuestros países latinoamericanos y caribeños. Por los pasados años hemos trabajado en la producción de conocimiento e investigación a través de la elaboración de diversas publicaciones, libros, también dosíes, que pueden acceder a través de la plataforma de CLACSO. También hemos trabajado en la formación de profesionales y activistas de movimientos sociales a través de los diplomados de CLACSO, donde ya hemos graduado y nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de haber graduado a más de 400 estudiantes. Y obviamente pues también hemos estado desarrollando, como bien mencionaba Gonzalo, en el desarrollo de conferencias, tanto de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Crítico en Salud, que tuvimos nuestra segunda edición la semana pasada y la culminamos este pasado lunes, la Conferencia de Refundación de los Sistemas de Salud, entre muchas otras actividades académicas que desarrollamos. Estas experiencias han resultado en la creación de redes interinstitucionales SUR-SUR, me parece importante destacar esto, que son grupos que vamos formando de egresados y egresadas, tanto de nuestros diplomados como de nuestras experiencias formativas, que los vinculamos con investigadores e investigadores de nuestro grupo de trabajo y se consolidan en núcleos por país, con el propósito obviamente de seguir diseminando y promoviendo este conocimiento. ¿Pero qué es eso de la Salud Internacional SUR-SUR? La Salud Internacional SUR-SUR, o el SIS, como bien le conocemos en nuestro grupo de trabajo, tiene como objetivo promover la construcción de soberanía sanitaria en toda nuestra región y hacernos un llamado a repensar aquellas áreas en las que necesitamos descolonizar el campo de la salud, así como construir un nuevo marco teórico metodológico que nos permita analizar, pero también construir otra salud para toda nuestra región. Ha sido una jornada de mucho trabajo en nuestro GT durante estos pasados seis años, como les mencioné, empezamos en el 2016, pero siempre con la encomienda de aportar a una nueva epistemología de la salud desde el SUR. En este foro que estaremos realizando hoy, tenemos el propósito de problematizar y reflexionar sobre la salud, entendida como un bien público y un derecho humano universal de los pueblos, así como los desafíos que sin duda han quedado claramente puestos en tiempos pandémicos entre lo público, lo colectivo y el mercado. Reconocemos la salud como un derecho humano fundamental, pero para eso también debemos reconocer que dicho derecho es imprescriptible, es inviolable, es irrenunciable, es obligatorio, es interdependiente, es indivisible y es progresivo. También tenemos la responsabilidad de asumir esta mirada de la salud como un derecho humano desde una perspectiva crítica, y con ello me refiero a los planteamientos teóricos de Boaventura de Sousa Santos sobre el reconocimiento de la diversidad, de una ecología de saberes, de que todos los derechos humanos, incluidos la salud, se da en un accionar, producto de los movimientos y luchas sociales, y no son para nada concesiones ni dádivas del Estado. Por eso me parece importante señalar, de igual forma, que la falta de este derecho en nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, hay que entenderlo a través de un análisis muy minucioso de las estructuras políticas y económicas que le conforman. Ciertamente enfrentamos grandes desafíos dentro del contexto global neoliberal. Las políticas de corte neoliberal arremetieron y continúan arremitiendo contra todos los derechos humanos, incluyendo la salud, y el derecho a la vida misma en toda nuestra región. Como sabemos, las reformas de salud en la década de los 80 y los 90, enfocadas en principios neoliberales, aumentó el sector privado con fines de lucro en la administración y prestación de los servicios, colocando la vida como objeto mercantil, y donde la construcción social de los problemas de salud se sustituyó por una visión corporativa y biomédica de la enfermedad. Mucha razón tenía Eduardo Galeano cuando nos dijo en tiempos neoliberales los derechos públicos se reducen a favores del poder y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública como si fueran formas de la caridad pública en vísperas de elecciones. Estas dinámicas en tiempos de pandemia han quedado claramente expuestas. Entender las consecuencias de la pandemia requiere de comprender los conflictos generados por las políticas sociales y económicas gestadas desde la lógica del pensamiento neoliberal en y a través de los países y que determinan la vida y la salud de las personas a costa de la acumulación de capital. La actual pandemia del coronavirus nos tomó en un momento muy crítico, quizás el más crítico de nuestra historia reciente como pueblos latinoamericanos y caribeños que veníamos enfrentando la emboscada de la agenda neoliberal. Sin embargo, vimos como la industria farmacéutica aumentó exponencialmente sus ganancias mientras miles de vidas se perdían injustamente a la espera de un acceso equitativo a las vacunas entre países ricos y pobres y mientras se libraban debates por la liberación de las patentes y la necesidad de una vacuna universal. Estoy segura de que todos, todas y todes los que estamos aquí sabemos el lugar que debe ocupar la salud en nuestras vidas y estamos claros y claras que la alternativa no puede seguir siendo la mercantilización de la salud y de un sálvese quien pueda. Les exhorto a que hagamos de este foro un espacio de debate y búsqueda de nuevas formas de abordar la salud en nuestra región colocando la vida y los cuidados en el centro. Deseándole a todos, todas y todes que disfruten de este foro. Gracias, Marilinda. Para esta primera mesa de apertura estamos ahí como arreglando el streaming digamos así que recién en la otra mesa vamos a tener un poco a quienes teníamos en el stream a Álvaro, el amigo Álvaro del Ministerio de Salud y Deportes lo conectaremos en la siguiente mesa así que le pasaré entonces la presentación a Hugo López-Hatell Hugo es médico epidemiólogo, investigador, profesor y actualmente también subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. Un placer, Hugo. Gracias. Muchas gracias, Salo, Rolima, Marilinda y me da mucho gusto siempre coincidir aquí con nuestra querida amiga, colega, compañera y Secretaria de Salud de la Ciudad de México la doctora Oliva López-Hatellano. Quisiera en los próximos pocos minutos compartir algunas de las experiencias pragmáticas que en la conducción de la política de salud del gobierno de la Cuarta Transformación de este primer gobierno de la Cuarta Transformación pudieran en cierta manera ejemplificar ya estas ricas y vastas conceptualizaciones teóricas que el grupo o los grupos de trabajo de soberanía sanitaria y de salud colectiva han estado desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Y mi reconocimiento y agradecimiento a estas contribuciones que son valiosísimas porque además orientan el quehacer de la política pública y de manera concreta con una gran solidez tanto metodológica como conceptual. Muchas gracias. La idea general de tener, alcanzar y posteriormente conservar y defender la soberanía sanitaria considero que no debería ser algo que nadie repudiaria. Cualquiera estaría esperanzado de tener la capacidad de superponer principios generales de los estados nacionales o de las naciones en estados plurinacionales para lograr un control de todo lo que se decide y cómo se articula tanto los factores económicos, sociales y políticos en la construcción del bienestar. En el campo de la salud esto es quizá una aspiración histórica pero en la práctica particularmente en los últimos 40 años contados desde aquí hacia atrás es decir el final del siglo XX inicio del siglo XXI ha sido cada vez más una aspiración que se desvanece. La razón para muchos de nosotros y nosotras es el neoliberalismo este ciclo el más reciente acaso de acumulación de capital este ciclo de construcción o deconstrucción más bien de las relaciones sociales para llevarlas hacia el poderío y la hegemonía de los intereses del capital no sólo nacional sino global y considero que es importantísimo cuando pensamos en soberanía tener una distinción clara sobre las hegemonías lo que implica en las hegemonías nacionales y lo que implica en las hegemonías político y económicas internacionales porque no siempre hay una respuesta que es del todo obvia. En unos minutos comentaré sobre este espejismo de soberanía versus nacionalismo porque a veces la prédiga de nacionalismo es un elemento de confusión que nos desvía de nuestro propósito. Ahora, en términos generales pensar en soberanía requiere también pensar en un propósito porque tener la soberanía es decir la supremacía del control de las políticas o la organización social sin propósito puede ser también un elemento peligroso y lo digo por las experiencias que también algunos estados nacionales pudieran haber tenido en donde teniendo la capacidad de ejercer la soberanía la ejercían para fines no cercanos o no propensos al bienestar. también considero que cuando uno construye una narrativa de soberanía tiene que agregarle siempre soberanía para el interés público soberanía para el interés colectivo para el interés público para la construcción del bienestar social porque si no la soberanía es hasta cierto punto una carta de canje que puede ser malversada o manipulada por distintos otros factores. Para pensar en la manera específica de esta soberanía es claro que el Estado o los Estados nacionales o plurinacionales tienen un mandato explícito que viene generalmente representado en sus instrumentos jurídicos en sus constituciones en sus cartas fundacionales en todo el corpus lex que les permite articular o no el ejercicio de la soberanía y como sabemos la transformación de ese corpus lex de esa estructura jurídica no lleva siempre un ritmo congruente con el acontecer político y social de las naciones y es frecuente que haya desfases grandes y voy a poner un ejemplo concreto en el caso mexicano es la constitución lleva desfases grandes que nos desvían de la posibilidad de ejercer la soberanía porque los ciclos de transformación del aparato jurídico no siempre son los más veneros y no solo eso sino que la interpretación de la propia ley está siempre sujeta a vaivenes y poderes poderes fácticos y hegemonías se ocultan también detrás de la interpretación de la ley entonces también cuando pensamos en una configuración más o menos clásica de los estados con su rama legislativa ejecutiva y judicial tenemos que tener conciencia de que cada quien puede tener una aspiración diferente respecto a la soberanía y cada quien puede usar de una manera diferente la ley tendré un ejemplo concreto con la vacunación contra COVID que es algo que hemos vivido y seguimos viviendo ahora de manera muy clara ahora quiero aportar cinco dimensiones o no tanto dimensiones sino campos en donde la soberanía en salud es sumamente importante el orden no representa jerarquía ni representa tampoco primacía de unos sobre otros desarrollo científico y tecnológico qué tan competentes son los estados las naciones para lograr generar su propia capacidad de conocimiento de apropiación de la realidad a partir de procesos estructurados y convertirla en soluciones prácticas llamémosle genéricamente tecnologías para la salud es posible que esto no dependa solamente de un posicionamiento político de cada momento lo que requiere seguramente es un proceso continuo y constructivo de apropiación de la realidad al servicio del interés público y eso no se logra en un solo ciclo de gobierno eso coincido con Marimilda se logra cuando los pueblos mantienen todo el tiempo un proceso de lucha de defensa de recuperación de su soberanía en este campo ahora si en un área de la vida social que requiere estructuración que requiere ciertos métodos y complejidades no está al alcance de todas de todos en todo momento las universidades las instituciones de educación superior son uno de los elementos de la estructura social que tendrían la mayor responsabilidad de conducir ese ejercicio de apropiación del conocimiento y también los procesos de cambio no son armónicos respecto a las comunidades científicas y educativas estando aquí en la universidad nacional que fue mi alma mater es mi alma mater esta misma facultad podríamos identificar con toda facilidad como la propia universidad ha tenido distintas perspectivas a lo largo del tiempo sobre lo que significa soberanía bienestar derechos colectivos etcétera etcétera posiblemente hoy tenemos una participación diferente a la que algunos esperaríamos desde el gobierno de la cuarta transformación de las propias instituciones y una última nota sobre desarrollo científico y tecnológico es que también en la dimensión de la construcción social del conocimiento las universidades a veces y no pocas veces tienden a emular modelos referenciales externos entonces la mirada de las universidades genérico de instituciones de educación superior investigación cuando se cambia radicalmente de la realidad nacional se olvida de ella y empieza a emular modelos externos y lo hace bajo un discurso al cual es difícil disputar la legitimidad cuando está cimentada en esta narrativa de la exquisitez académica con una frase que les sonará conocido a muchos medicina basada en evidencias que fue un poco una tendencia si se quiere pensar positivamente una moda quizá y después una adaptadura porque en la manera práctica en que se articulan las políticas públicas después el moto de medicina basada en evidencias o de los estudios de evaluación económica y la costo efectividad se convirtieron en un yugo permanente para la práctica posiblemente soberana de los estados para determinar qué tecnologías qué desarrollos científicos eran apropiados para ellos y detrás desde luego sabemos quiénes son los actores que están las diversas industrias farmacéutica alimentaria química biotecnológica que están construyendo continuamente esas narrativas segunda dimensión o campo que está directamente relacionado con el anterior la regulación sanitaria la regulación sanitaria que es una actividad o un proceso generalmente a cargo de los gobiernos tanto nacionales y en algunos casos subnacionales es una actividad fundamental y no se puede dejar solamente en la dimensión técnica tiene una connotación política porque la manera en que se ejerce la regulación sanitaria y el para qué se ejerce la regulación sanitaria está definido políticamente pero en esta construcción también supranacional de las identidades de las prácticas de los estados y de los gobiernos quedó toda esta narrativa de dejemos que las agencias de regulación sanitaria sean autónomas porque es la manera de protegerlas de los embates de las personas políticas que quieren manipularlas y pervertir su capacidad técnica este es un discurso palaz nosotros aquí en México ahora lo estamos viviendo de manera muy clara nuestra agencia de regulación sanitaria que se llama COFEPRIS COFEMICIÓN FEDERAL para la protección contra riesgo sanitario estaba completamente tomada por los diversos grupos de interés de la industria del capital y estaba además corrupta porque los mecanismos de control desde luego no podían ser legítimos cuando lo que buscaban era privilegiar los intereses de este capital y de las minorías por muchos muchos años nuestra regulación sanitaria en México ha sido vergonzosamente un apéndice de los intereses de la Secretaría de Economía y por lo tanto su enfoque no estaba en la protección contra riesgos sanitarios sino estaba en la promoción de comercio de empresas estaba al servicio del capital entonces regulación sanitaria es un elemento y al tiempo pensando en soberanía en otro aspecto que quisiera si me da tiempo referir que es esta soberanía colegiada regional que aspiraríamos a tener en América Latina y el Caribe se puede construir también a través de la regulación sanitaria un espacio de soberanía colegiada cuando se logra asegurar que la regulación sanitaria esté al servicio de los pueblos y esté al servicio de garantizar entre otros los insumos que son necesarios para los servicios y para garantizar el derecho de protección a la salud hoy estamos en un trabajo en el que participa la CEPAL mi agradecimiento a Alicia Bárcenas y estamos haciendo un ecosistema de regulación sanitaria en el que participa desde luego SECMED en Cuba ANMAT en Argentina también la agencia chilena también ANVISA en Brasil a pesar de los tiempos contemporáneos seguramente después de octubre será otra cosa mucho más provechosa en ese sentido también insumos y tecnología como ven está articulado uno con el otro la adquisición el proceso de abastecimiento público la compra pública que compran los gobiernos y por qué lo compran también durante tiempos neoliberales se estimuló esta idea de una conceptualización tecnocrática de que se tenían que asegurar las agencias de evaluación tecnológica en salud porque en nuestro caso se llama CENETEC es una agencia que es impermeable a los embates políticos y lo que hace es que con una pureza técnica dice se tiene que conseguir este tomógrafo este resonador este acelerador lineal etcétera que son en realidad agencias de colocación de las empresas multinacionales que tienen ya portafolios de inversión preconcebidos con 20 o 30 años plazo para invadir a las naciones lo que le lleva a la siguiente la cuarta que es los modelos de práctica perdón la tercera que son los modelos de práctica también fue popular y ojalá que lo vayamos desterrando la idea de las guías de práctica clínica ¿cómo? pero a este subsecretario se le ocurre la aberración de que no tengamos guía que no nos vayan a oír los estudiantes se van a afectar su desarrollo no, ojo no estoy hablando de una práctica caótica o de una práctica que no tenga un propósito claro y un ejercicio metodológico pero lo mismo las agencias de construcción de las famosas guías de práctica clínica se han vuelto un instrumento para imponer esquemas de práctica que no son necesariamente consistentes con la realidad entre otras y de manera destacada la realidad social ¿qué se prescribe? ¿qué medicamentos se utilizan? ¿qué modelos de diagnóstico se utilizan? está con un cartabón estructurado con lo que es más lucrativo y no lo que es resolutivo para las capacidades sociales individuales y para las necesidades del colectivo en cada nación por supuesto sobra decirlo porque es bastante evidente estos modelos estructurados de práctica a partir de la medicina basada en evidencia y la evaluación tecnológica tecnocrática lo que llevaron es a un rotundo desplazamiento de los saberes ancestrales que son prolíficos en la región de América Latina y el Caribe y las prácticas alternativas o complementarias a la protección de la salud lo que me lleva a la siguiente que son las políticas públicas las políticas públicas para la protección de la salud las disposiciones generales ya sea legislativas reglamentarias normativas o programáticas que nos llevan a proteger la salud voy a comentar a partir de dos ejemplos concretos la salud alimentaria y el control del tabaco en salud alimentaria tenemos en la región las más altas prevalencias de obesidad sobrepeso diabetes hipertensión enfermedad cardiovascular y neurovascular etcétera 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 múltiples cánceres que están asociados con un modelo de vida los modelos de estilo de vida para hacerlo parecer como una decisión individual una práctica soberana del individuo que no lo es de yo como aquello hago o no ejercicio respiro o no aire limpio no existe comida saludable cuando no existe un espacio donde se puede hacer ejercicio y el aire está contaminado principalmente por la acción de la industria no hay manera de tener soberanía sobre ello entonces hay que hacer práctica de la soberanía de los estados y desarrollar políticas estas políticas pueden tener múltiples formas no detallaré ninguna de ellas pero usaré con ejemplo emblemático los etiquetados de advertencia de los productos siempre me niego a llamarles alimentos procesados y ultraprocesados que desarrolla la industria mayormente transnacional emblemática por supuesto aquella botellita de veneno oscuro con una etiqueta colorada que es dominante en todo el mundo la imposición de etiquetados en la región empezó en Chile que nos dio ejemplos magníficos de independencia en ese sentido y ha sido sistemáticamente saboteada por la industria tan solo en México en el sexenio pasado 2012-2018 el equipo que gobernaba la Secretaría de Salud por cierto muy ligado a nuestra universidad nacional tenía la costumbre de sentarse a dialogar con la industria para definir las políticas públicas y así fue como adoptó un etiquetado engañoso que se llama GDA que diseñó una compañía que produce mayormente productos lácteos y que está en la Riviera del Lago Ginebra y lo que ha hecho es en todo el momento sabotear un cambio productivo por supuesto uno de los elementos iniciales de nuestra agenda en salud alimentaria en este gobierno fue lograr los etiquetados de advertencia que están ahí a la vista el control de tabaco ni se diga es bastante obvio como la industria del tabaco uno de los principales enemigos de la salud colectiva ha estado en todo momento infiltrando la rama legislativa la rama ejecutiva la rama judicial de todas las naciones y en lograr desprenderse de ataduras y de este chantaje económico que siempre está se van a ir los capitales y todo el mundo se asusta porque se va a acabar el empleo y va a ser esto un desastre nos permite si nos desprendemos de ellos y ponemos un alto claro y ejercemos la soberanía tener políticas públicas consistentes con las necesidades del bienestar social solo eran dos ejemplos para ilustrar las políticas públicas por supuesto hay retos enormes contaminación ambiental pencas ríos pencas lacustres es un problema importantísimo y solo ejerciendo la soberanía y desplazando esos intereses del capital podríamos lograr lo penúltimo es el quinto elemento que es la organización y funcionamiento de los sistemas nacionales de salud que nos ha deprivado de establecer sistemas de atención primaria de la salud en toda su amplitud entre otras muchas cosas que han estado sujetos a esta idea de que eso podría no ser suficiente y podría llevarnos a un poco una aventura según dicen los de la medicina basada en evidencias y entonces en esa también construcción de la narrativa tecnocrática los sistemas de salud van poniendo a cuenta gotas algunos avances en su modificación de sistemas de salud es muy complejo ahora mismo que estamos en México también en el empeño de transformar el sistema nacional de salud lo que queremos es lo que quieren todas las naciones soberanas un sistema único gratuito de cobertura universal resolutivo de alta calidad que obviamente quite todas esas ataduras dos cosas finales la soberanía decía yo hace rato hay que tener mucho cuidado con el espejismo de soberanía versus nacionalismo nosotros hemos vivido ahora con la compra pública como poderes fácticos locales nacionales el capital nacional tenía completamente controlado el abastecimiento de los insumos para la salud los medicamentos de los equipos de protección personal las vacunas etcétera siete compañías tenían controlado un mercado de 100 mil millones de pesos y no lo soltaban desde hace 12 o 15 años en su momento cuando empezamos a ejercer la soberanía y empezamos a depurar de corrupción todos los mecanismos de control el llamado del empresariado mexicano fue al nacionalismo a la soberanía van a abrir el mercado a los capitales globales porque una atadura era que en la ley de adquisiciones se le daba preponderancia o privilegio a el capital nacional entonces el capital nacional se defendió diciendo ¿cómo? ahora van a comprar en China y en la India y empezaron obviamente con esta narrativa engañosa de la calidad y dijimos sí dijo el presidente López Obrador para México el mercado pues no estamos hablando de globalización pues se abren los concursos de adquisiciones simultáneamente en todo el mundo y obviamente han ejercido toda clase de prácticas de sabotaje a este propósito para terminar comento sobre los organismos internacionales los organismos internacionales y no me refiero solamente a la OMS o la OPS o los organismos del sistema de Naciones Unidas sino principalmente a los mecanismos vecinos paralelos acompañantes promotores de los organismos internacionales estoy hablando de mecanismos como COVAX ahora en la pandemia que a su vez está ligada con esto que se llama el ACT Accelerator y el CEPI la coalición para la innovación en la preparación de epidemias o mecanismos como UNITE una agencia que se autodefine como una agencia moduladora de mercados pero que está ahí mismo en Ginebra en frente casi de la Organización Mundial de la Salud y que son en realidad agencias de cabildeo global para ir anticipando e induciendo cuáles son las necesidades de mercado y lo que van haciendo es se meten por múltiples vías dando financiamientos dando acompañamiento técnico y asesoría a los gobiernos para ir infiltrando políticas públicas o programas que son amigables a abrirles sus mercados un último elemento ahora mismo en próximos días se reunirá la ONC la Organización Mundial del Comercio para resolver sobre una iniciativa propuesta por Sudáfrica y la India para levantar o tener una moratoria a las patentes sobre todo de las vacunas pero otros insumos para la salud relevantes para el control de COVID-19 esta iniciativa inmediatamente fue desplazada por una iniciativa que formuló la Unión Europea para poner un lenguaje genérico de todos somos amigos sí pero vamos poco a poco que obviamente quitó el elemento central que era quitemos las patentes tengamos una moratoria a las patentes ante la necesidad de atender la mayor catástrofe sanitaria que ha tenido el mundo en los últimos 100 años entonces es como funciona el mundo digo una última frase de esperanza en la medida en que tengamos gobiernos progresistas que tengan muy claro que su obligación moral política social legal es promover proteger y defender el interés público y que estos gobiernos tengamos la capacidad de articularnos regionalmente con otros pares en cada uno de los rincones de américa latina y el caribe y eventualmente del mundo podremos ir empujando lo que es un poder global que tiene múltiples caras y que se infiltra desde lo global hasta lo local en sentido estricto muchas gracias muchas gracias Hugo por el aporte muchas gracias Marilinda Rivera ambos ahora quizás nos den unos minutitos para el intercambio así que Hugo ya puso una serie de elementos también ahí para discutir y debatir y le doy la palabra a Carolina que vamos a tener también una invitación bueno queridos asistentes pocas veces tenemos posibilidad de escuchar directamente a nuestras autoridades y eso es magnífico y en tal sentido quiero darle la bienvenida a la doctora Olivia López Arellano Secretaria de Salud de la Ciudad de México Académica de la UAN Xochimilco para que nos acompañe también en esta mesa adelante por favor muchas gracias un gusto estar acá agradezco la generosidad de los compañeros y pues el gusto es estar aquí con todos ustedes y poder contribuir a este debate y sobre todo absorber e incorporar un conjunto de propuestas y de reflexiones para nuestro quehacer del día a día que es un quehacer exigido urgente y que no puede esperar y entonces siempre estamos pensando en términos globales en términos de lo que se ha propuesto el pensamiento crítico todos estos planteamientos de la salud colectiva de la medicina social de la soberanía de la soberanía sanitaria entendida la salud sur-sur pero tenemos que estar actuando en múltiples pistas entonces agradezco muchísimo la invitación bueno en términos les agradezco mucho y en términos de lo que sería el componente de la mesa y este debate creo que lo que ha señalado tanto María Linda como el doctor López-Gatell compañero también de múltiples batallas que estamos observados y saboteados permanentemente tiene que ver con esta perspectiva primero de cómo pensamos salud cómo pensamos salud esta comprensión amplia de pensar la salud no como el pensamiento único tecnocrático neoliberal la había conseguido imponer como el problema de la salud es un problema de consumo de servicios médicos es un problema de intercambio de mercancías sino cómo pensamos salud desde la lógica de una metacapacidad humana de un derecho humano fundamental de derechos colectivos y también de todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales para producir salud las relaciones sociales que producen salud y en esa perspectiva creo que tanto el gobierno de México como el gobierno de la Ciudad de México con mucha claridad el gobierno nacional dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la ciudad por la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum lo que ha podido hacer es avanzar como se puede avanzar con obstáculos con contradicciones con una serie de elementos en contra y convenciendo además porque esta mirada tecnocrática este pensamiento único pues se introyectó en las personas y en los trabajadores de la salud hemos ido avanzando con algunas cosas que resultan muy importantes para el país en particular frente a la pandemia creo que ha sido un trabajo coordinado muy importante y que ha permitido en el caso de la vacuna la claridad del liderazgo del presidente del país de América Latina que tuvo disponibilidad de vacuna más tempranamente y la posibilidad de vacunar con la lógica de proteger a toda la población y de protegerla según sus condiciones de mayor vulnerabilidad y mayor impacto en su salud entonces tenemos una población vacunada una población que ha sido muy exitoso este modelo de vacunación en la Ciudad de México y que nos ha permitido en concreto llevar al terreno de la práctica al terreno del día a día algunos elementos de los que hemos estado trabajando durante muchos años por ejemplo una pedagogía de la igualdad un encuentro colectivo un trabajo de universalizar ese servicio un trabajo de que sea gratuito y de acceso también para todas las personas y esto digamos que es sí tener este pensamiento general este pensamiento global este pensamiento de transformación en el caso del gobierno de México y del gobierno de la ciudad de transformación de la vida pública donde se no digo que se anulan porque están permanentemente en disputa los territorios pero se le pone en alto a los intereses privados se contienen estas perspectivas que limitan la soberanía se contienen estas perspectivas de mercado esta mercantilización de la vida y de la salud y se avanza poco a poco el caso de la vacunación es un caso paradigmático creo yo porque fue digamos sí con toda la contradicción de comprar a las farmacéuticas comprar muy caro comprar a múltiples productoras de vacunas pero tener este biológico disponible muy tempranamente para la población y permitir con esto que las personas pudieran recuperar cierta autonomía cierta posibilidad de volver a continuar no con la vida que se conocía porque también tenemos una tarea de construir una nueva normalidad una normalidad distinta pero sí la posibilidad de salir encontrarse y recuperar una una actividad social que era muy importante entonces aquí se concreta la universalidad la gratuidad la prioridad de los que más requieren ese servicio y también la soberanía limitada en este caso porque quien produce las vacunas pues es son las empresas transnacionales pero sí con una claridad de gestionarlas tempranamente de no clavarse con una sola empresa sino tener una multiplicidad de opciones y tenerlas muy tempranamente con una negociación muy fuerte muy unificada para poder pues garantizar este servicio que podemos decir que es un servicio muy pequeño para comparado con lo que tenemos que transformar comparado con lo que tenemos que repensar que incidir en esta perspectiva de colonial y de transformación anticapitalista sí pero es un avance concreto que nos permite agarrar fuerza tener legitimidad articular instituciones fortalecer lo público yo les digo que una de las cosas más importantes que ocurrió en el proceso de vacunación de la ciudad de méxico es justamente el volver a posicionar la importancia de lo público del servidor público del trabajador de la salud pública porque los neoliberales lo que hicieron fue denostar y desmantelar toda esta perspectiva digamos de de lo público como un servicio necesario para un estado que es el sujeto obligado de garantizar derechos individuales y colectivos y entonces durante la vacunación vivimos procesos de intersectorialidad intersecretariales de coordinación muy potente del nivel nacional con el local con los grupos en las alcaldías con los trabajadores de múltiples instancias de gobierno un encuentro solidario y en la ciudad de méxico conseguimos hacer un encuentro festivo la vida buena la vida festiva recuperando ciertas cosas del encuentro colectivo de la pedagogía de la igualdad del reposicionamiento de los trabajadores de la salud y de lo público como lo esencial que garantiza derechos y que es la vía por la que podemos ir transformando las sociedades entonces y la público entendido no sólo como lo estatal o lo gubernamental sino el encuentro con la población porque el exitoso modelo de vacunación de la ciudad de méxico tenemos coberturas de 98% y en refuerzo 85% y la gente si ustedes le preguntan fue contenta recibió contenta su vacuna garantiza la calidad técnica la red de frío la seguridad del biológico pero además una fiesta unos tuvieron música otros bailaron otros tuvieron activación física otros departieron con pandemia o sea hubo una una fiesta colectiva y esto tiene que ver con ir reconstruyendo también redes que puedan transformar que puedan transformar la vida concreta cotidiana lo local y también que planteemos una transformación con legitimidad porque eso es muy importante estamos disputándolas todos los días o sea el que mi gran amigo Hugo López-Gatell tenga un embate permanente en los medios no es por que dijo tal o cual cosa es porque se ha opuesto como una figura pública representando al gobierno de México a lo que ya señalaba a la empresa agroalimentaria a la empresa de chatarra a las refresqueras a la empresa tabacalera o sea no es porque se equivocó en salir sin cubrebocas un día sino por esta está embestida entonces esos son los territorios que disputamos estamos muy digamos muy claros del desafío pero también de la tarea comprometida y acompañada por todos ustedes entonces eso de verdad que nos alienta no solo por ustedes no solo por nosotros sino también por la gente porque en el día a día estamos justamente tratando de hacer ese vínculo ese trabajo cercano con la gente para la gente en el día a día y pues estas pequeñas decisiones que se toman finalmente se construye legitimidad se construye solidaridad se construye lo colectivo se construye lo común que es algo que nos que nos acuerpa y que nos interesa a todos gracias muchas gracias doctora López Orellano nos quedamos sin tiempo porque la mesa de apertura bueno ya no se tenemos minutos pero bueno tenemos que ya cerrar al próximo panel así que agradecerle tanto bueno que creo que casi todas y todos conocemos por agradecer a Marínila Ribera Díaz de la coordinación del GT de Salud Internacional a Carolina Téntenum de la coordinación del GT de Estudios Sociales de la Salud de Claxo a todas y todas le damos la bienvenida y obviamente agradecer tanto a la Secretaría de Salud de México representada por Hugo López-Gater y a la Secretaría de Salud del Distrito de la Ciudad de México así que vamos a pasar al panel siguiente que es Encrucijadas y Horizontes del Pensamiento Crítico Latinoamericano en Salud y vamos a hacer la foto cada panel va a tener una foto así que les pido que si nos podemos quedar un minutito y hacemos la foto de cierre del panel y vamos llamando a Gloria Muñoz Carmen Gloria Muñoz para la coordinación listo unos minutitos ya comenzamos y ¡Suscríbete al canal!